Estoy ardiendo, soy una focada de amor Estoy renaciendo como un alma libre y para el sol Algunos diarios dicen que estoy muerto y que he perdido la razón Pero las olas del pacífico dicen que he aprendido la lección No hay nadie detrás de ti No hay sombras junto a ti No hay nadie detrás de ti No hay sombras junto a ti Todo ha sido un sueño, pago un cuento raro Todo ha sido un sueño, pago un cuento raro Estuve a punto de perder la razón En un hospital de locos fantasmas lloraron mi canción Pero mi espada fue de todo, ya Dios la probó La luz del mediodía ilumina los latidos El corazón, no, no No hay nadie detrás de ti No hay sombras junto a ti No hay sombras junto a ti Todo ha sido un sueño, pago un cuento raro Todo ha sido un sueño, pago un cuento raro Todo ha sido un sueño, pago un cuento raro Todo ha sido un sueño para un cuento raro No hay nadie detrás de ti No hay sombras junto a ti No hay nadie detrás de ti No hay sombras junto a ti Todo ha sido un sueño para un cuento raro Todo ha sido un sueño para un cuento raro Todo ha sido un sueño para un cuento raro Todo ha sido un sueño para un cuento raro Todo ha sido un sueño para un cuento raro